Vamos con esas palmas hermanos, hermanas Gracias Señor, te alabamos, te bendecimos Jesús En ese día adiós, día de paz y amor Gracias le damos al Padre Por un año más de paz Feliz dupleaños, hermana Pero con Cristo Jesús Que Dios te bendiga en mi vida Día de paz y amor Muchas felicidades hermanas Muchas felicidades hermanos Aleluya Te adoramos Jesús Hoy te deseamos hermana Que cumplas muchos años más El Señor Jesucristo Por ahí en tu corazón Por ahí en tu corazón Feliz cumpleaños, hermana Feliz cumpleaños, hermana Pero con Cristo Jesús Que Dios te bendiga en tu vida Feliz cumpleaños, hermana Día de paz y amor Día de paz y amor Día de paz y amor Gracias por ver el video.